¿Qué gusto siempre poder saludarlos aquí en este espacio de Noticias Centroamérica? Soy Andrea Ramírez, aquí estamos para compartir con ustedes las informaciones más importantes y destacadas de Centroamérica en los últimos días. Vamos a iniciar de inmediato así. Bueno, arrancamos en Panamá, en donde el presidente Juan Carlos Varela ha desestimado que existe una crisis institucional en su país y que su gobierno esté pasando por turbulencias en medio de enfrentamientos e investigaciones en los que tres poderes del Estado estarían involucrados. La indefinición de la designación en los magistrados de la Corte por parte de la Asamblea Legislativa de Panamá y las investigaciones a diputados por los resultados de irregularidades en las auditorías de las partidas circuitales tienen al gobierno, al Congreso y a la Corte enfrentados. La pugnacidad que se ha venido reportando en las últimas horas entre los poderes legislativo y judicial y el Poder Ejecutivo tienen a los funcionarios públicos en Panamá en el ojo del huracán, situación que no ha afectado la marcha del país, según explicó el propio presidente Juan Carlos Varela. Dirigentes de oposición han denunciado una escalada de intimidación contra diputados y partidos políticos, señalan que la Fiscalía y la Contraloría responden a requerimientos de casa presidencial, indicando que el propio presidente habría ordenado procesos legales contra dirigentes de oposición. En el seno de la Asamblea Nacional de Panamá se creó recientemente la Mesa para el Pacto de Estado por la Justicia, una iniciativa de empresarios y el Colegio de Abogados de Panamá que busca reunir a los poderes para llegar a acuerdos en pro del país, impulsada por la presidenta del Parlamento, Yanibel Ábrego. Pero el primero en rechazar reunirse con los demás poderes ha sido el propio presidente Juan Carlos Varela, acción que ha sido repudiada por los miembros de la oposición. Bueno, entre tanto, la oposición, pero en Licaragua, espera que la Organización de Estados Americanos responda al país cómo van las conversaciones entre este organismo y el gobierno de Daniel Ortega. El opositor Frente Amplio por la Democracia remitió una comunicación a la OEA para pedir que el secretario general Luis Almagro responda al país la carta en que las organizaciones sociales le piden que informe sobre cómo avanzan o en qué estado está actualmente la mesa de diálogo propiciada por la OEA en donde se estudiaría la situación actual de la democracia nicaragüense. La oposición de Nicaragua ha denunciado que ya ha pasado un año desde que se firmó ese memorándum de entendimiento entre la Organización de Estados Americanos y el gobierno para tratar de resolver la crisis institucional y revisar el sistema electoral en ese país y hasta la fecha no se ve en cambio, según advierte la oposición. Y seguimos en Nicaragua, en donde no están contempladas las ayudas o los recursos de ayuda social para la participación ciudadana a Nicaragua en este país, en el nuevo proyecto de presupuesto de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional, la USAID. El futuro de la ayuda de apoyo técnico de Estados Unidos a Nicaragua por parte de USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional está en riesgo porque el proyecto de presupuesto de este año no contempla en ninguna partida asignaciones de recursos para Nicaragua que en los últimos años ya había sufrido reducciones significativas pero que siempre llegaban. En el periodo 2014-2015, Nicaragua recibió de USAID 12 millones de dólares, en 2015-2016, 10 millones, en 2016-2017, 9.68 millones, y en el 2017-2018 solo recibió 200 mil dólares. Pero para el 2018-2019, la propuesta de presupuesto de ayuda que no ha sido aprobada no propone recursos para Nicaragua. USAID apoya a mejorar el involucramiento de los ciudadanos en la toma de decisiones de sus gobiernos municipales y en actividades de desarrollo. Apoya también los esfuerzos para proveer capacitación en liderazgo a jóvenes líderes de los partidos políticos y de la sociedad civil. Congresistas demócratas y la republicana Ileana Rosletinen han sostenido reuniones con representantes de la agencia para evitar que Nicaragua se quede por fuera y deje de recibir los recursos. Lo que sí piden es que se verifique antes que el dinero no llegue a sectores vinculados con corrupción o lavado de dinero. Los congresistas alegan que a pesar del deterioro de la democracia en Nicaragua y del rechazo a la gestión del presidente Daniel Ortega y las sanciones por parte de los Estados Unidos a altos funcionarios del gobierno el pueblo de Nicaragua necesita el apoyo que les pueda brindar Estados Unidos para potenciar a sus comunidades. De aprobarse el proyecto de presupuesto de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional USAID organizaciones civiles y otras instituciones sociales en Nicaragua podrían ver afectado su funcionamiento al no obtener la ayuda de los Estados Unidos. Bueno, y en Honduras los roces entre los dos líderes de la alianza de la oposición se acentúan luego de que representantes del excandidato presidencial Salvador Nasralla asistiera a la mesa técnica de diálogo impulsada por las Naciones Unidas. Un dime y directes ha tenido lugar entre Nasralla y el expresidente Manuel Zelaya, líder de esta alianza opositora quien ahora ha convocado una asamblea para el próximo 15 de abril en la que se definirá el futuro de este movimiento político que además es el que insiste que hubo fraude en las elecciones generales del pasado 26 de noviembre. La convocatoria de la asamblea fue realizada por Zelaya a través de la red social Twitter medio que utilizó también para informar que la reunión servirá para aprobar el plan estratégico de la coalición y también futuras movilizaciones y protestas contra el gobierno de Juan Orlando Hernández. Entre tanto, el excandidato presidencial Salvador Nasralla también utilizó esta red social y a través de un trino informó que estaría disfrutando de unas vacaciones con su esposa e hija pero que sigue atento a la situación política del país. Y precisamente en Honduras, el Congreso Nacional ha reformado una ley que congelaba los bienes adquiridos de forma ilícita una iniciativa que según sectores de oposición y otros sectores de la sociedad civil, ampara a la corrupción. La plenaria del Congreso Hondureño aprobó reformar una serie de disposiciones de la ley sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito, una norma que bloqueaba cuentas y bienes objeto de investigación en casos de lavado de dinero o defraudación de fondos públicos. En un escenario caldeado por enfrentamientos entre parlamentarios a favor y en contra de las enmiendas, se aprobaron disposiciones de la ley que según fuerzas de oposición benefician ahora a los corruptos. La propuesta busca que solo se le incauten los bienes a acusados por narcotráfico y no a encausados por faltas contra el Estado u otros delitos. Se retoma el principio de inocencia reconocido por la Constitución hondureña. Sin embargo, según explican las autoridades, esto no significa que las personas acusadas no deberán mostrar cómo adquirieron sus bienes y en el caso en que se comprueben que fue con dinero proveniente de actividades ilícitas, las perdería. Entre las reformas está que bienes de uso familiar como el domicilio donde cohabitan hijos, mujeres y padres durante el aseguramiento, el encausado no podrá transferir, vender o donar el bien, pero podrá seguir viviendo en él hasta que sea vencido en juicio. La reforma también obliga al Estado a indemnizar a los afectados por el perjuicio ocasionado en caso que se le haya congelado un bien y posteriormente se demuestre que no fue adquirido de forma ilícita. En redes sociales, el candidato de la alianza opositora Salvador Narrala reaccionó a las reformas aprobadas. Los políticos ladrones se autoprotegen hoy desde el Congreso Nacional Hondureño para que no les quiten los bienes que se roban. Solicito ayuda internacional para sacar al gobierno corrupto de Juan Orlando Hernández que hoy institucionalizó la impunidad. Las reformas a la ley sobre privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito no son de carácter retroactivo, por lo cual se comenzarán a aplicar a partir de la entrada en vigor de la ley, confirmándose que los bienes actualmente incautados en diferentes procedimientos no estarán amparados por estas reformas. Bueno, y seguimos en el Triángulo Norte de Centroamérica, específicamente nos vamos ahora a El Salvador, en donde la Corte ha ordenado repetir el juicio contra los 18 acusados por el caso de la tregua con las pandillas que se dio durante la administración del expresidente Mauricio Funes. Al menos ocho meses han transcurrido desde que el juzgado especializado de sentencia absolvió a los 18 implicados por la tregua con las pandillas, entre los que se encontraban el exmediador de la tregua Raúl Mijango y el exdirector general de centros penales Nelson Rauda. Ahora el juicio deberá iniciar, pero se desconoce la fecha. Todos los implicados deberán defenderse de los cargos que se le imputan entre los que destacan introducir ilícitos a la cárcel y agrupaciones ilícitas, mientras que la Fiscalía tendrá que presentar y sustentar su acusación. En el proceso anterior, el juez que llevó el caso aseguró que no había forma de confirmar la introducción de más de mil teléfonos a la cárcel porque no había cómo cotejar esos ilícitos y que no se pudo tampoco sostener sobre quién autorizó los traslados y fiestas dentro de los centros penitenciarios, además de que al ser una política de Estado, varias de las cosas que ocurrieron, aunque parecieran irregulares, recibieron el aval del expresidente Mauricio Funes. Ahora, la Cámara Especializada de lo Penal, teniendo como argumento principal que el juez anterior no valoró algunas pruebas, conocerá nuevamente el proceso desde el inicio. Bueno, vamos a cumplir con compromisos comerciales. En breve, más información aquí en CB24. Ya venimos. Bueno, seguimos con más información aquí en CB24. Les contamos ahora que limitadas oportunidades de trabajo, de estudios y promesas de paz incumplidas son las razones que motivan que el 49% de los jóvenes centroamericanos de comunidades más empobrecidas quieran migrar de sus países, en los cuales perciben una injusta repartición de la riqueza. Estas son parte de las conclusiones de la investigación Centroamérica desgarrada, desarrollada por la estatal Universidad de Costa Rica. El impacto de la violencia y la desigualdad económica sigue siendo el principal combustible para que los jóvenes de la región consideren el migrar como la única opción para forjar su futuro. Más de la mitad de los jóvenes en El Salvador y Honduras migrarían de sus países, mientras que en Nicaragua, Guatemala y Costa Rica las cifras alcanzan casi la mitad de la población joven. Las estadísticas de la investigación Centroamérica desgarrada evidencian que la migración se ha convertido a lo largo de la historia en la gran alternativa de la sociedad de centroamericanas ante las condiciones de vida de sus países en una situación que, según el estudio, es más angustiante que preocupante. En este panorama, el 76% de los jóvenes consultados en la investigación manifestó su interés por irse a vivir a otro país, decisión en la que se le suman 61% de los hondureños, 50% de los costarricenses, 49% de los guatemaltecos y 47% de los nicaragüenses. Para Carlos Sandoval, catedrático de la Universidad de Costa Rica y director de esta investigación, la migración ya no es una elección sino una obligación y cada vez es más difícil llegar al lugar donde se quiere como resultado de la inseguridad y las políticas migratorias. Es claro el malestar de los jóvenes centroamericanos respecto a la distribución de la riqueza en sus países. El 62% de las personas consultadas en Guatemala considera esta situación muy injusta, lo mismo que el 51% en Honduras, el 64% en El Salvador, el 32% en Nicaragua y el 37% en Costa Rica. Equipos de apoyo de la Universidad de Costa Rica realizaron la aplicación de 300 encuestas en populares barrios de las capitales de Centroamérica, incluyendo la comunidad El Limón en Ciudad de Guatemala, Nueva Capital en Tegucigalpa, Honduras, Poputlán en San Salvador en El Salvador, Jorge de Mitrop en Managua, Nicaragua y La Carpio en San José de Costa Rica. Y en Nicaragua, la Iglesia Católica y la sociedad civil han reaccionado en contra de la intención del gobierno de Daniel Ortega de censurar las redes sociales en lo que ha denominado la Ley del Gozal. La agencia de noticias del Vaticano publicó la preocupación del obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, quien pidió que El Estado no debe controlar ni censurar las redes sociales, pues terminará limitando la libertad de expresión. Tampoco debe erigirse como árbitro moral de las personas, pues terminará imponiéndose sobre ellas por la fuerza. Monseñor Rolando Álvarez, responsable de las comunicaciones sociales de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, cree que una ley que limita la libertad de la población y la libertad de expresión, incluso en la web, es contraproducente. No se debe limitar la libertad de nadie. En las redes sociales, como en cualquier lugar de las calles, las personas pueden escribir y expresar su opinión. Por supuesto, debemos estigmatizar la falta de respeto u ofensas a la dignidad de la persona, pero no por esto podemos limitar la libertad de las personas. La reacción de representantes de la Iglesia surge luego de que se concretara una serie de reuniones de diferentes sectores convocados por la vicepresidenta Rosario Murillo, quien denunció que las redes sociales están afectando negativamente a los nicaragüenses, influyendo en la convivencia familiar y, por ende, en la estabilidad del país, tras la difusión de noticias falsas y denuncias de ciberacoso en redes sociales. Diputados opositores han venido denunciando que el debate nacional está dándose a puerta cerrada y anuncian una serie de movilizaciones que iniciaron con un plantón frente a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional niega el hermetismo en la consulta y recientemente presentó la página web habilitada para que los nicaragüenses puedan dar sus puntos de vista u opiniones acerca del proceso de consultas en torno a los vínculos familiares. La ley Bozal, como la denominan opositores del gobierno de Daniel Ortega, sería una copia de la ley Mordaza aplicada en Venezuela o la de Ecuador, donde los gobiernos sostentan el control de los medios de comunicación y la Internet. Entre tanto, en Costa Rica, la primera dama, Mercedes Peñas, llamó a denunciar cualquier situación de violencia que los costarricenses detecten en cada uno de los espacios en que desenvuelven. Esto ante la ola de feminicidios que ha azotado este país en lo que va del 2018. La pérdida de una persona es lamentable, pero la violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres es doblemente lamentable. Yo creo que el pronunciamiento que ha hecho el Instituto Nacional de la Mujer y su ministra, la ministra de la condición de la mujer, es importantísimo porque es un llamado de atención a que pare ya la violencia machista contra las mujeres y que seamos conscientes de la situación en la que se está. Yo creo que es un llamado importante es poner sobre la mesa algo que está ahí y que todos tenemos que darnos cuenta para frenarlo desde distintos sectores, no solamente con políticas públicas, con acciones policiales, sino también, como muy bien dice ella, hay que romper el silencio. Cuando sabemos que hay una situación de violencia en una familia, en una comunidad, hay que denunciarlo, porque la violencia en cualquier modo es intolerable. Tenemos que ser conscientes social y personalmente de todo lo que implica la violencia. Hay que cambiar patrones culturales, esos son los que más cuestan, pero hay que hacer apuestas a mediano y largo plazo para que esos patrones vayan cambiándose y donde todas las personas seamos tratadas con respeto, con dignidad y en igualdad de condiciones y que no por una condición diferenciada nos traten de manera violenta y nos violenten como personas. Es el respeto a los derechos. Bueno, pero otro sector de la población que es vulnerable, en esta ocasión en Guatemala, es la población infantil. Y es que el 46,5% de los niños menores de 5 años padece de desnutrición crónica en Guatemala. Esto según el más reciente informe de seguridad alimentaria y nutricional titulado Malnutrición en la población guatemalteca, elaborado por el Procurador de los Derechos Humanos de este país. Las causas de la desnutrición infantil en Guatemala son estructurales y subyacentes cuando se refieren al ambiente social y familiar relacionadas con los ingresos familiares, condiciones de vivienda o la seguridad social, según la investigación del Procurador de Derechos Humanos del país centroamericano. La Procuradora Junta de los Derechos Humanos, Claudia Macelli, indicó que pese a que hubo un esfuerzo de coordinación del Estado guatemalteco para reducir la desnutrición crónica, esto no funcionó. Y esto es porque tiene que ver esta coordinación, hay que verlo desde un enfoque de derechos humanos, se está viendo desde, y permítanme decirlo así, desde la comodidad del escritorio, de la institucionalidad, no desde la realidad, como nos comentaban, usar que viven las poblaciones y que deberíamos poder ahí empezar y hablar de todo el ciclo de vida. Debido a la crisis alimentaria, advierte el informe que el Estado debe reforzar las acciones dirigidas hacia la atención de la desnutrición aguda, las carencias de micronutrientes y la carga de morbi-mortalidad que aumenta alarmantemente relacionada a excesos de nutrientes como la obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. El texto de la institución del Procurador de los Derechos Humanos menciona que el acceso físico y económico a los alimentos está condicionado por los factores del contexto nacional, como la brecha salarial, el precio de los alimentos, una baja capacidad técnica y financiera del Estado para atender las necesidades de la población y la desigualdad en la tendencia de la tierra y otros bienes naturales. Pese a que el informe reconoce que la desnutrición aguda ha disminuido anualmente en Guatemala, afirma que el Estado aún es responsable por los 45 de cada 10.000 niños menores de 5 años afectados y los 86 fallecidos por esta causa. Bueno, y para los extranjeros que están en Costa Rica y permanecen más tiempo el autorizado por la Dirección General de Migración, a partir de ahora deberán cancelar 100 dólares por cada mes vencido de estancia irregular. Si no cancelan la multa se les va a prohibir el ingreso por un plazo equivalente al triple de su permanencia sin permiso. Esta disposición tendrá vigencia a partir del 20 de abril, pues el 19 de ese mes finaliza el decreto ejecutivo que aplazaba la implementación del cobro. Según Migración Costarricense, la multa no será impuesta únicamente a las personas que ingresen a ese país en calidad de no residentes, sino también a aquellas personas extranjeras que poseen una categoría migratoria de residencia temporal o categoría especial y que al momento de salir del país tengan el documento de identidad migratorio para extranjeros vencido. Vamos a la última pausa comercial. A la vuelta vamos a hablar de la brecha digital en Centroamérica. Ya venimos. Bueno, estamos en los últimos minutos de esta entrega de Noticias Centroamérica. La Organización de Estados Americanos presentó un informe sobre el uso del Internet por niños y adolescentes en países de Centroamérica, el cual evalúa los riesgos del uso y la penetración de Internet en los hogares en los que aseguran al menos 65% no tiene acceso. Preocupada por la desigualdad en el uso de Internet por parte de los niños y jóvenes en Centroamérica, la Organización de Estados Americanos presentó un informe en el que detalla los retos de la región en cuanto al derecho de acceso a la información a través de los medios digitales. Lo que estamos constatando con este informe que publicamos hoy día es que esas desigualdades que ya existen a nivel socioeconómico terminan replicándose también en el Internet y en el acceso que muchos de los niños y muchos de los jóvenes de la región centroamericana no están pudiendo tener. Con especial enfoque en Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y también República Dominicana, la OEA documenta la falta de acceso a las tecnologías de la información en la región, donde detalla que un 65% de los hogares no tiene acceso a Internet. Esto es un reto, hacer con que la democratización del acceso digital sea una verdad, no sea solamente una retórica. Pero también advierten sobre otros problemas. Y una segunda problemática es que aquellos que acceden no siempre están protegidos de sus derechos y están expuestos a violaciones de esos derechos tales como el grooming, acoso online. En el informe denominan a estos usuarios como huérfanos digitales y se refieren a aquellos niños y adolescentes que han aprendido a usar las herramientas y redes digitales sin la supervisión de sus padres y en cambio lo hacen en lugares que consideran vulnerables como los conocidos cibercafés. Según los datos recolectados en el estudio, un 68% de los jóvenes en Perú hace uso de estos espacios, así como 62% en México, 35% en Brasil, 29% en Chile 47% en Guatemala y 23% en Uruguay. De acuerdo al reporte de Desarrollo Humano de 2015, un 45% del total de los usuarios en Internet en el mundo tenían menos de 24 años, pero en Latinoamérica, según datos más recientes, el porcentaje de usuarios con edades entre 14 y 30 años es considerablemente superior. Jorge Agobian, Poste América, Washington. Bueno, y una buena noticia para El Salvador porque este va a ser el primer país en el mundo en donde se construirán casas fabricadas con impresoras 3D, un proyecto que ha estado impulsado por una constructora estadounidense especializada en el desarrollo de impresiones 3D que busca que se construyan al menos 100 casas en este país centroamericano con esta tecnología para el 2019. 100 casas hechas por medio de impresión 3D se construirán en El Salvador en 2019 por Icon, una compañía de construcción y tecnología estadounidense junto con New Story, una organización sin fines de lucro que da soluciones internacionales de vivienda. Esta sería la primera vez en todo el mundo en que se utilice este método para la elaboración de viviendas familiares de bajo costo. Las casas de cemento que puede construir la impresora 3D Vulcan en menos de 24 horas miden entre 600 y 800 pies cuadrados, costarían menos de 4 mil dólares edificar cada una de ellas, según explicó Icon durante el festival South by Southwest en Texas, Estados Unidos. La ONG New Story está impulsando una campaña para encontrar financiistas de las viviendas y tiene una fecha límite para recordar el dinero hasta el 31 de mayo de este año. La estructura tiene una sala, un dormitorio, un baño y un porche. El uso de cemento ayudará a darle firmeza al recinto, ya que según aseguran, varias personas cuestionarán su solidez y tiene la ventaja de generar un desperdicio mínimo al edificarlas. Una vez que Icon complete las pruebas de materiales y de diseño, mudará la impresora Vulcan a El Salvador para comenzar con este proyecto que tiene un costo de mano de obra muy bajo. En El Salvador hay una aproximada de 2.5 millones de personas que viven en la pobreza, según datos de la última encuesta de hogares de propósitos múltiples realizada por la Dirección General de Estadística y Censos del Ministerio de Economía. Bueno, hemos llegado al punto final de esta entrega informativa. Ha sido un placer acompañarles. Recuerden, lo tienen en la pantalla nuestras redes sociales y nuestro sitio en internet para que usted consulte e interactúe con nosotros y se mantenga informado. Vamos a despedir. Nos vemos próximamente. Chao. Chao.